Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía y realmente ahora nos vamos a dar un lujo, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de arte, por eso que ya tenemos una videollamada con el gran artista chaqueño que muy bien nos representa a nivel nacional e internacional. Estamos a través de videollamada con Milo Loquet, a quien saludamos y le agradecemos por su tiempo y le damos la bienvenida en esta edición de Noticiero 9 al mediodía. Milo, muy buenas tardes. Buenas tardes José, ¿cómo te va? Pero muy bien, gracias nuevamente por este contacto. Milo, te convocamos porque realmente comenzás a desembarcar en lo que es el mercado digital, el arte digital, vamos a hablar de NFTs. ¿Cómo te llega esta propuesta para poder llegar a esta nueva plataforma cultural? Bueno, la verdad que fue una propuesta de Guillermo Mutti que se acercó como tantas personas para investigar un poco el tema de lo que sería el metaverso y todos los NFT que son activos digitales encriptados. Y la verdad que me gustó mucho la propuesta que me hicieron ellos porque era un equipo que yo no conocía. El lanzamiento va a ser en Estados Unidos. Voy a ser el primer artista latinoamericano que lanza en plataformas de Estados Unidos y la verdad que me interesó mucho eso porque se maneja todo un mercado de arte digital y de ahí al mundo, ¿no? Obviamente. Exacto. La plataforma se llama The Collections. Sí, son varias plataformas. Igual, digamos, es todo muy nuevo y recién están hechas las primeras pruebas de los anuncios de las publicidades. El lanzamiento oficial va a ser en junio, finales de junio, más o menos. Bien. El sitio es miloverso.io, ¿es así? Sí. Sí, el miloverso. Ahí entras y ahí va a estar el sitio. Bien. ¿Qué cantidad de obras podemos encontrar allí tú, Yasmilo? 11.111 son. ¿Por qué este número? ¿Por qué 11.111? Es un número que nos gustó y nos pareció para ser una colección grande. Y realmente son 10.000 y bueno, nos interesaba mucho poder jugar de otra manera y hay distintas... Se va a lanzar, creo que primero se lanzan 4.000 y después se lanza el resto. Y la verdad que me pareció interesante cómo lo plantearon, porque en realidad somos un equipo de 11 personas. Así que... Muy bien. Ahí se está trabajando... Lo más interesante de esto es que con la gente que estoy trabajando están nuestros países. Estoy trabajando con dos ingleses, con dos americanos, con una persona que está en Israel. La verdad que me pareció como muy interesante eso. El equipo es grande. Trabajé con otros artistas digitales. Trabajamos en el prototipo para armar el... La forma del personaje, digamos en este caso el elefante. Que también para que tenga la capacidad de entrar en un logo, el logo de Twitter. Es muy importante el tema de la comunicación y cómo se lo plantea, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Por qué elegiste el elefante como el fiel representante de estas obras? Porque me parece que es un personaje que me representa y bueno, cuando empezamos las primeras charlas y un poco con la gente que me asesoré, digamos, y que cuando planteé y elegí el personaje, digamos, todos estuvieron como de acuerdo que era un personaje que aparece mucho en mi obra y que para mí es muy representativo porque siempre me gustaron los elefantes así que nos pareció bien eso, como un personaje, como un ícono de lo que yo hago de mi lenguaje y la verdad que estuve muy contento con todo lo que pasó, digamos. La verdad que lo tuve que ayornar mucho a la imagen para entrar al lenguaje, para poder tener un lenguaje y códigos dentro de este metaverso que es el nuevo universo, digamos, de las plataformas virtuales que son... que es todo muy nuevo, ¿no? Pero me pareció interesante investigar, hacer este lanzamiento para mí es muy importante porque también nos proyecta al mundo. Así que trabajé mucho. No fue fácil porque tuve que trabajar en muchas... lanchuelas, digamos, de muchos mapas para poder armar la paleta y poder armar los dibujos de cada obra y para poder trabajar después en los algoritmos, ¿no? Claro. ¿Cómo es el proceso de confección? Se realizaron... Lo realizaste primero a mano, a través de pinceles, a través de papel y después eso es captado para ser llevado al mundo digital. Claro. Primero trabajé de manera particular, trabajé con el dibujo, con la imagen, primero buscando la imagen del elefante para hacer el prototipo 3D y la foto para que tenga un perfil, digamos. Y llegar a eso es todo un tema porque trabajé... Primero trabajé yo y después trabajé con otra gente. Y después, para que tenga la forma para el esquema digital, digamos. Después trabajé con otros artistas que están para hacer... para incorporar elementos a la obra que en la realidad no existen o que no están. Y que, bueno, que nos parecía como interesante eso. El dibujo tiene que estar allornado al sistema al que va a entrar, digamos. Y eso tiene una elaboración de mucho tiempo y de muchas personas, digamos. Cuando yo propongo y vamos probando y verificando que vaya quedando el resultado como nos gusta. Claro. Claro. Y sin lugar a dudas, en la confección, esta pregunta te quisiera hacer, del camino final, del producto final. El proceso creativo es exactamente el mismo. Si bien lo plasmaste primero en papel y a través de pinceles, como decíamos, la obtención es que quede plasmado en el mundo digital. Tu proceso creativo interior, ¿es exactamente el mismo o hay alguna modificación? Para mí fue el mismo proceso. Lo creativo es la... Donde cambia es cuando empezás a meter la información para armar los algoritmos para poder ensamblar las piezas. Ahí me parece que es donde un poco uno no... Casi no entiende o casi no... Es difícil de comprender, pero cuando ves el resultado, no lo podés creer. Claro. ¿Qué aporte considerás que el mundo digital le da ahora a tus obras? Si es que existe alguno o si mantenés incolumbre tu... No, me parece que es un... Me parece que es un canal nuevo. Me parece que es un canal muy nuevo. Es algo que va a crecer mucho y me parece que es un universo nuevo, digamos. O sea, no quiere decir que el arte va a desaparecer ni que se va a dejar de hacer arte como antes o la pintura, a ver el dibujo. No van a desaparecer nunca para mí. Me parece que estos son canales nuevos y a mí me parece muy interesante poder experimentar. Y que me miren de afuera, digamos, cuando... Digamos, la gente con la que estoy trabajando fue gente que se fue ensamblando un proyecto. Trabajamos muchísimo. Somos muchas personas dentro de la creatividad para lograr un producto digital. Justamente, a ver, lo que tiene interesante es que cada obra es única y que está encriptada. O sea, eso es lo que hace que tome valor. No es repetible, ¿no? Exacto. De ahí la sigla NFT, que sería en inglés non-fungible tokens, tokens no fungibles, y que justamente sería como una suerte de vale digital que acredita esta autenticidad. Y es un activo digital encriptado. Esa es la descripción de lo que es un NFT, digamos. También es un resguardo económico que está en otro universo. Sin lugar a dudas. Ahora, para un televidente... Sí, sí, sí. Perdón. Eso es lo que está pasando en el mundo, digamos. Hay como una crisis financiera y entonces aparecen todos estos nuevos productos que también son parte de nuestro universo. Sin lugar a dudas. Para un televidente que hoy en día se pregunta cómo adquirir una obra tuya en este Miloverso, ¿qué le podrías precisar? Va a ser así. Va a haber un lanzamiento que se va a multiplicar en todo. Pero imagínate que cuando se lanzó, el viernes pasado, cuando se lanzó la publicidad, a mí me escribieron de España, de Australia. Yo el último viaje que hice lo hice a China, así que también la información llegó a China. Bueno, Estados Unidos. Ahora esta semana hago una salida con la gente de Twitter, que también se interesó en la colección, de Estados Unidos. Así que la verdad es que estábamos muy contentos de cómo se expandió la noticia y cómo la recibieron, digamos, en el mundo digital. Así que cuando se haga el lanzamiento oficial, va a tener un impacto grande, digamos, de publicitario, así que no, no. Todo el mundo se va a enterar, digamos. Sin duda. Para que la gente pueda ir anticipando tus obras, la dirección, repetimos, es miloverso.io. Sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Milo, agradecidos enormemente por este contacto, por poder difundir. Ahora, yo te mando un saludo, aprovecho y lo saludo a mi mamá. Seguro debe estar escuchándose. Sin lugar a dudas. Un beso gracias. Mi hermana, Maía y mi sobrino. ¿Cuándo te tendremos por aquí en nuestra provincia, en Resistencia? Yo quiero ir para las... Estoy convocado para las esculturas, así que seguramente voy a ir para esa fecha y lo voy a ir a visitar a mi mamá, así que seguro voy a ir en julio. Genial, genial. Bueno, te comprometemos para estar con una nota, con un móvil aquí en vivo en el piso, entonces. Dale, dale. Con mucho gusto, con mucho gusto que hace mucho que no nos vemos, así que... Genial, genial. Milo, muchísimas gracias nuevamente por este contacto. Un abrazo grandísimo a todos y a la audiencia, sobre todo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, a vos. Así pasaba Milo Loquet, el gran artista conocido por todos y que realmente nos dimos un lujazo en esta edición de Noticiero 9 al Mediodía y su incursión en el arte digital.